Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del Café Tecnopedagógico, en el que vamos a hablar con el doctor Luis Medina Gual sobre el chat GPT en la educación superior. Antes de iniciar con nuestro invitado de esta mañana, vamos a conocer un poco sobre la amplia trayectoria del doctor Luis Medina Gual, del cual les compartiré que es licenciado en pedagogía por la Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac y es secretado de la novena generación del Programa de Excelencia Vértice Anáhuac. Cursó la maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y el doctorado en Evaluación Educativa por la Universidad Anáhuac México y la Universidad Complutense de Madrid. Fue consultor responsable del bachillerato Anáhuac para México y El Salvador en la red de colegios Semper Altius. Actualmente es profesor de tiempo completo y coordinador del doctorado interinstitucional en Educación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ha presentado trabajos de investigación educativa básica y aplicada en las líneas de investigación de evaluación del aprendizaje y de identidad docente. Ha sido acreedor al Premio Naucalpan de la Juventud 2008 en la categoría académica, así tres veces reconocido con el Premio Finpes de Investigación Educativa. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, y es parte del Sistema Nacional de Investigadores y pues también una entrañable colega a quien le agradecemos que nos comparta su tiempo y su experiencia con el uso de chat GPT. Adelante, doctor Medina, y gracias por aceptar participar en el Café Tecnopedagógico. Claro, pues muchísimas gracias Elvia por la invitación, a su mes también por estar aquí el día de hoy. Y pues estamos justo yo creo que en el albor de esta explosión que ha detonado el uso de chat GPT, ¿no? Que habrá que mencionar que chat GPT es un tipo de modelo de inteligencia artificial. No es como tal el único que existe, como ya sabrán, ¿no? Por ejemplo, derivados del mismo chat GPT, pues está también Dalí, está Midjourney, hay otros como Killbot, etcétera, ¿no? Que hacen muchas otras tareas. Entonces, pues lo que hoy nos vamos a estar trabajando o lo que nos convita el día de hoy a estar discutiendo es un poco las aplicaciones en el campo específico de la educación, ¿no? Tenemos que poner en contexto que pues chat GPT, ya existía, digamos, el modelo que nutre a chat GPT, que venía de OpenAI. Y vamos a ver de qué se trata eso del modelo en particular. Pero fue en noviembre del año pasado que justo todo este tema implotó, ¿no? Implotó y pues hoy tenemos todos los desarrollos, todas las discusiones que en redes sociales están día a día al, pues digamos, hablando acerca de este tema en particular. Pues bien, la presentación del día de hoy vamos a dividirla, si les parece, en cinco puntitos. Y para eso yo lo que les propongo también es, como vieron en la primera lámina, pues esta fue una presentación elaborada con base en, no 100%, ¿no? A través de chat GPT, eso es importante mencionar. Y también yo creo que va a ser interesante que vayamos jugando un poco con chat GPT a lo largo de la presentación. Entonces, igual si ahí en Facebook hay personas conectadas que tengan comentarios o demás que quieran compartir, pues será también interesante. Y con mucho gusto podremos estar ahí jugando al mismo tiempo con chat GPT a lo largo de esta presentación. Pues bien, estos cinco puntos que les propongo que discutamos el día de hoy. Primero, pues es el tema yo creo que más importante que es, ¿qué es chat GPT, no? Después de ello trataremos de ver qué puede realizar chat GPT, ¿no? Aunque lo aterrizaremos un poco más a cuestiones de educación. Pero, ¿qué puede hacer chat GPT? ¿Cómo puede ayudar a docentes? ¿Cómo puede ayudar a estudiantes? Y finalmente, yo creo que un punto que ha sido de las más importantes que se han estado desarrollando a lo largo de este tiempo, que es qué cuidados debemos de tener al usarlo, ¿no? Que inclusive seguramente ya han leído que ya se empezó a banear o a prohibir su uso en algunas universidades. Entonces, pues bien, vamos a tratar de universidades y escuelas. Vamos a tratar de iniciar hablando de qué es esto de chat GPT. Bien, pues chat GPT como tal es un modelo de lenguaje natural. Y aquí lo interesante, les quisiera, digo, hay toda una presentación, hay un video muy bueno de Aricep que narra un poco las tuercas de chat GPT. Entonces, lo que vamos a tratar de ver es de desglosar un poco qué es esto de cómo funciona este tipo de modelo. Y para eso tomé algunos slides justo del video de Aricep, tratar como de aterrizarlo. Y básicamente, si se dan cuenta aquí, lo que nos muestra es una función probabilística. En español, eso básicamente lo que significa es que a partir de una serie de insumos que yo le doy, el modelo trata de predecir qué es lo que va a venir a continuación. Entonces, si se dan cuenta ahí, la función lo que dice, ¿cuál es la probabilidad, no? De que la siguiente palabra de la conversación sea mesa, silla, carro, auto, educación, pedagogía, freire, UNAM, lo que sea, ¿no? Dado que yo le estoy dando este insumo, ¿no? O sea, al final todo se comporta literalmente como funciones. Obviamente, esta está sobresimplificada, ¿no? Y esto se traduce básicamente en una serie de, digamos, como de historias y de posibles eventos que nos va a dar Chat GPT. Por ejemplo, aquí nos ponen un ejemplo que dice, Alicia hizo su casa y tiene que completar el algoritmo, digamos, esa palabra, ¿no? Que es lo que viene después. Entonces, como funciona a partir de una serie de insumos que yo le doy con el que fue entrenado, ¿no? Lo que va a pasar es que la última palabra, pues, tiene cierta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Por ejemplo, aquí las probabilidades de ocurrencia más grandes, a partir de los textos que yo le nutrí, ¿no? Es, por ejemplo, café, beige, después viene rojo, y después vienen palabras más extrañas, ¿no? Porque, por ejemplo, dice aquí, ¿por qué? y ¿con? ¿no? Entonces, la siguiente palabra dice, Alicia pintó su casa porque tiene una probabilidad de .09, ¿no? Entonces, esto es importante que entendamos porque el modelo detrás, como es un modelo probabilístico, al final, aunque yo le dé la misma instrucción, va a ser muy difícil que me dé la misma respuesta. Es decir, aunque yo ponga la misma, digamos, como quote o prompt de lo que yo quiero hacer, ¿no? Lo que va a suceder, básicamente, es que la respuesta que nos dé el modelo, pues, va a ser distinta, siempre, por su naturaleza probabilística. Entonces, por ejemplo, si lo usamos en el salón de clases y decimos, pues, dame el prompt para ver si te dio lo mismo, pues, eso no va a servir, ¿no? Porque siempre nos va a dar, digamos, como prompts distintos. ¿Cuál es la diferencia entre los modelos, digamos, que existían antes y el modelo que se está proponiendo en particular? Bueno, más que modelo, ya chat GPT. Aquí hay que mencionar que, obviamente, no se ve toda la complejidad, ¿no? Porque al final lo que se hace es un análisis, se llaman de redes neuronales, ¿no? Donde las palabras, se ve cuál es la probabilidad de que una palabra esté, digamos, al siguiente, o cuál es la probabilidad de que una palabra esté anodada con otra siguiente. Entonces, tiene muchísimos parámetros, ¿no? Muchísimos, ¿qué es lo que modifica o qué es lo que permite que tengamos ciertas respuestas? Entonces, ¿cuál es la diferencia con chat GPT a lo que ya existía de OpenAI, que utiliza, de hecho, el mismo modelo que es GPT-3, ¿no? Que digamos que es el motor de chat GPT, ¿no? Ya existía antes esto que se llama OpenAI, ¿no? Que es esta empresa que fundan Salman y Elon Musk. Y generan esto en noviembre que se llama chat GPT. La diferencia entre OpenAI, el playground que ya existía, donde tú le ponías el prompt y te daba la respuesta, y chat GPT, ¿no? Es que aquí, chat GPT es un modelo conversacional. Es decir, él ya tiene información previa, ¿no? Entrenado a partir de este modelo. Pero aquí lo interesante es que tú vas interactuando con él, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, dices un prompt, ¿no? Le dices algo. Y entonces lo que sucede es que te responde a ese algo que tú le comentaste. Y lo interesante es que dentro de ese chat se crea como un microuniverso donde el algoritmo va obteniendo, el modelo va nutriéndose de las respuestas de lo que le vas diciendo. Esto no sucedía antes. Tú le hacías un prompt y entonces el prompt se quedaba ahí. Ya no podía seguir interactuando. Pero ahora con esto, el modelo va aprendiendo, va siendo recursivo, va aprendiendo de lo que tú les dices. Fíjense aquí rapidísimo. Les voy a mostrar, ¿no? Por ejemplo, antes de pasar a un demo, ¿no? Pero le pedí aquí a ChatGPT rapidísimo que me dijera, menciona un listado de elementos en los que generalmente se equivoca la gente al pensar sobre cómo funcionas, ¿no? Entonces, ChatGPT me echó muchos. Yo simplemente estoy agarrando los que considero más pertinentes para el momento. Y dice, a continuación se presentan algunos elementos en los que generalmente se equivoca la gente al pensar sobre cómo funciona un modelo de lenguaje como ChatGPT. El primero que es normal, ¿no? Que suceda porque, de hecho, parece que estás interactuando con alguien, ¿no? Es que, en realidad, el modelo ChatGPT no comprende el lenguaje. O sea, no sabe lo que significa el lenguaje, no sabe lo que significa educación, no sabe qué significan las palabras. Simplemente lo que hace es que trata, ¿no? De hilar cuál es la siguiente palabra que irá dado la información que yo le di. Es algo bien importante. No tiene comprensión. También otro elemento yo creo que importante a mencionar es que no tiene emociones ni conciencia. Si yo le escribo así como, lo va a hacer porque entiende el contexto de la palabra y sabe qué textos se relacionan con la palabra cariños. Pero no es que el modelo en sí tenga conciencia ni emociones. Otro también que es bien importante y que a mí me pasó y que creo que a todos nos ha pasado, los que hemos utilizado esto, es que creemos que lo que nos dice es verdad. Y ahí la manera más interesante de verlo es que yo al inicio, cuando salió ChatGPT, le preguntaba, oye, pues dame fuentes del uso de ChatGPT en educación. Y me daba las fuentes. Y yo buscaba y buscaba esas fuentes y decía, ¿dónde demonios están estas fuentes? Es que están buenísimos los artículos que me está citando ChatGPT. Y pues resulta que lo que hizo fue que inventó las fuentes. O sea, se creó con base en otros artículos sobre educación e inteligencia artificial. Dijo, uy, esto sería interesante que existiera. Entonces se creó las fuentes, pero en realidad no son fuentes reales. Entonces es muy importante. Entonces cuando los estaba buscando, no existían. No existían las fuentes. Claro, de repente sí te dará una referencia real. Pero en realidad todo es modelo, digamos, como probabilístico. Y al final aquí también pasa algo muy interesante, que es que esta base o, digamos, este modelo está entrenado hasta el 2021. Es decir, no tiene conciencia de lo que ha sucedido ahorita, ni en 2022 ni en 2023. Y finalmente, y esto yo creo que es muy importante, es que ChatGPT puede ser propenso a sesgos, ¿vale? Sesgos. Y puede reflejar prejuicios y opiniones de las personas que crearon los datos. Ahora, aquí es interesante porque en realidad, y de hecho el video este de Ari lo narra mucho mejor. ChatGPT fue entrenado también a través de insumos humanos. Y de hecho nosotros lo estamos entrenando todos los días. Cuando interactuamos con él, y ahorita vamos a interactuar con él, le puedes dar palomita para arriba, para abajo, le puedes dar feedback de por qué. Antes de salir al mercado, tuvo todo un proceso de entrenamiento a través de humanos. Donde si decía algo, por ejemplo, impropio, ¿no? O algo que, digamos, no es ético, pues simplemente se le marcaba como que esa conducta no era ética, que no debía de hacer eso. Y se le decía cómo tenía que actuar. Y eso lo hicieron con muchas personas. Entonces, al final, todo eso le sirvió a ChatGPT para poder nutrirse y para que al día de hoy, si yo le pido que haga algo que es indebido, no lo va a hacer. Pero siempre existe la probabilidad, como es probabilístico, de que lo haga. Y aquí también hay algo interesante porque dirán, oye, ¿por qué no existen otros modelos así? Pues claro que existen, ¿no? Google ya tenía desarrollado uno. Microsoft Art3 de comprarlo ya tenía desarrollado uno. Muchas empresas ya lo tenían desarrollado. El problema es que no tenían, ni no había ningún modelo de lenguaje natural que estuviera como tal entrenado para hasta cierto punto proteger éticamente al usuario. Entonces, esa digamos que también fue una de las revoluciones en particular de ChatGPT. Y pues bueno, yendo un poquito justo para ver este tema de los sesgos, es interesante porque si yo le digo a ChatGPT, oye, ¿me puedes decir, por favor, qué porcentaje de textos por idioma? ¿No? Fíjense que el mayor porcentaje de textos que nutrieron ChatGPT fueron textos en inglés. Ocho de cada diez documentos que nutrieron el lenguaje fueron textos en inglés. Eso nos habla de un contexto sobre el cual está entrenado este modelo. Fíjense que español solamente 3% de los textos. Y aún así habla muy bien español, ¿eh? Y sobre de esto también, si le pregunto cuál es el tipo de textos que te nutrieron, fíjense que dice que de documentos web, y no quiere especificar, por más que le dije, oye, porfa, dime qué tipos de documento web, no me lo daba, ¿eh? Dice que el 40% fueron documentos web, 30% libros, 15% noticias, 10% Wikipedia, eso está muy bueno. O sea, uno de cada diez documentos son de Wikipedia. Entonces, también Wikipedia nutrió a ChatGPT. Y otros tipos de texto, 5%. Entonces, esto evidentemente nos narra acerca justo de los sesgos, de los posibles sesgos que se pueden ver, ¿vale? Y de los posibles sesgos que seguramente tiene ChatGPT cuando nos responda. Entonces, aquí estamos hablando con alguien que habla predominantemente inglés y que tiene mucha noción de la web, de libros y de Wikipedia, ¿no? Esto es algo importante, digamos, que lo pensemos cuando estamos solicitando interactuar con él. Pero ahora sí, ¿cómo utilizar ChatGPT? Y ahí será interesante. Pues, básicamente, para utilizar ChatGPT, lo que nosotros tenemos que hacer son prompts, se dicen, o enunciados. Y, de hecho, al día de hoy ya existe como tal, o ya se menciona que una habilidad muy importante que tendríamos que tener es ser ingenieros de prompts, ¿no? Es decir, saber cómo preguntar. Generalmente, el prompt, lo que nos dicen es que debe de tener estos cuatro elementos, ¿no? No tenemos que suponer que ChatGPT entiende lo que nosotros queremos. Tenemos que ser lo más explícito que se pueda. Entonces, un prompt genérico que generalmente, que de manera, digamos, casi universal funciona para ChatGPT, es este prompt que tiene estos cuatro elementos. Uno es decirle, actúa como, ¿no? Actúa como docente de tercero de primaria que enseña matemáticas, por ejemplo. Y sobre de eso, tú le dices qué es lo que le vas a brindar. Yo te voy a dar una serie de objetivos de aprendizaje, o de contenidos, o de competencias, o tal, ¿no? Requiero que a partir de esos objetivos, me realices una planeación basada en proyectos que dure dos horas. Especifica, por favor, cuáles son los criterios de evaluación y genera una rúbrica. Ahora, ahí parecería que está bien mi prompt. En realidad, no está bien. Porque, por ejemplo, en la rúbrica no le estoy especificando cuántos niveles de desempeño, ni cuántos, si es holística o analítica, o qué tipo de rúbrica, ¿no? No puedo yo suponer, porque si no, lo va a hacer él como entienda. Y finalmente, lo que tengo que decirle es, bueno, los objetivos de aprendizaje que te dije que te iba a dar son estos, ¿no? Y sobre de eso, te das el resultado. Entonces, muy genérica, esa es, digamos, como la estructura que podemos hacer para desarrollar este tipo de prompts o de interacción con chat. Vamos a hacerlo, si les parece, como de juego, ¿no? Lo voy a pasar para acá, OpenAI. Entonces, yo aquí tengo, es mi asistente de todos los días, ¿eh? O sea, vean todos los que tengo acá. Tengo muchísimas cosas, ¿no? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, un nuevo chat que aquí está. Cada uno de estos, digamos, chats que ustedes ven a la izquierda son elementos autocontenidos, ¿no? Entonces, digamos que se va perfeccionando OpenAI, dependiendo en particular de lo que yo le voy nutriendo. Entonces, por ejemplo, déjenme ver aquí alguno interesante. Digo, ahorita hacemos uno nosotros en particular. Pero acá tengo uno, déjenme ver. English Present, uno en particular. App of Research Methodology, implicaciones. Ajá. Tú, 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 tú. Perdonen, rapidísimo. Bueno, vamos a hacer uno de la nada. Y ahorita buscamos en particular. Ah, miren, aquí está. Ahora, fíjense, este fue para una clase que estuve interactuando con mis alumnos, ¿no? Entonces, yo aquí, fíjense un poco la lógica que le dije, ¿no? Los alumnos me estaban diciendo, estábamos viendo diseños de investigación cuantitativa, ¿no? Entonces, los alumnos me dijeron, yo les di algunos ejemplos, ellos tenían que decir si era cuasi-experimental, experimental puro, el alcance descriptivo correlacional, si era longitudinal, etcétera, ¿no? Entonces, yo ya me acabé los ejercicios que tenía diseñado. Los alumnos me dijeron, oye, Luis, ¿dónde podemos sacar más ejercicios para nosotros tratar de ejercitar lo que estamos haciendo? Entonces, yo les dije, o sea, yo la verdad tenía un listado gigantesco también de ejercicios que me puse a hacer ahí por el año 2012. Pero dije, en lugar de eso, pues, vamos a enseñarles a que sean autosuficientes utilizando chat.p. Entonces, fíjense, yo le dije, te voy a dar una serie de diseños de investigación educativa. A partir de estos, genera otros más, pero con variables distintas. Le doy aquí los ejemplos y lo pongo entre comillas. Quizá a mí me faltó decirle, soy un docente, ¿no? Pero a partir de esto, fíjense, me diseño otros ejemplos y que son bastante interesantes. Por ejemplo, un colegio universitario plantea implementar un programa de tutorías para los estudiantes de primer año con el objetivo de mejorar su rendimiento académico y disminuir el índice de abandono escolar. Se realizará una encuesta a los estudiantes al fin del semestre para evaluar su grado de satisfacción con el programa de tutorías y se comparará su rendimiento académico con el de los estudiantes de primer año. Bastante lógico suena, ¿no? Son ejercicios. Entonces, te voy a dar un diseño de investigación, indica cuál es la variable dependiente e independiente, ¿no? Porque me decían, ¿y cómo sé si me estoy equivocando o no los estudiantes, no? Y le decía, pues muy fácil, pues dile que, dale el insumo y dile que te identifique cuál es la variable dependiente e independiente, cuál es el diseño, etcétera. Le pongo aquí el diseño de investigación y le pido la tarea que es, me indique cuál es la variable dependiente e independiente y pues sin ningún problema me pone aquí, en el diseño de investigación descrito, la variable independiente es el programa de alfabetización, la variable dependiente es el impacto del programa, ¿no? Entonces, sobre de eso, digamos, uno puede ir construyendo. De hecho, les encantó tanto que dijeron, a ver, necesito, estábamos viendo ahora cómo hacer una tabla de especificaciones, ¿no? Tomamos el ejemplo de una de sus tesis. Entonces, le dije, bueno, define conceptualmente, el tema de su tesis era vivencias afectivas, le dije, define conceptualmente vivencias afectivas, lo define y le digo, oye, es que voy a hacer un cuestionario sobre vivencias afectivas. Entonces, a partir de la definición que diste, que me pareció buena, define una tabla de especificaciones con las dimensiones y subdimensiones que debo considerar para elaborar este cuestionario. Para cada dimensión y subdimensión, da una definición. Y aquí está, ¿no? Me da la tablita con dimensiones y subdimensiones y qué es lo que puede hacer. Entonces, si les parece, vamos a hacer algún ejercicio, ¿no? Vamos a aportarnos como si fuéramos maestros, necesitamos generar, no sé, algún material. ¿Qué les parece si hacemos, y ahí me ayuda, Selvia, vamos a hacer un cineforo, ¿vale? A ver, vamos a empezar. ¿Actúa como un docente? ¿De qué grado quieres, Selvia? Pues, si tenemos docentes de educación básica, déjame ver aquí la audiencia. ¿Qué les parece si también metemos a nuestra audiencia aquí y en los comentarios compártanos para qué nivel educativo les gustaría? Hemos tenido docentes de preescolar, de telesecundaria, de primaria, de nivel superior tenemos varios. Tenemos ahorita de, a ver, Ricardo Silva ya, media superior. Excelente. Como un docente de preparatoria. Vamos a poner preparatoria, bachillerato, ¿no? Ajá, ok. De la asignatura de, si vamos a hacer un cineforo, pues me parece de historia, ¿no? Sí, de historia. De historia. Entonces, te voy a dar un objetivo de aprendizaje, una síntesis de una película y a partir de los dos necesito que generes una propuesta de cineforo. Oye, ¿pero qué debe contener un cineforo? Pues él me lo puede decir, pero ¿qué se te ocurre también que debe de tener un cineforo, Selvia? Pues podríamos poner, por ejemplo, una propuesta de cineforo. Para el cineforo, pues preguntas reflexivas. Exacto. Preguntas, preguntas de reflexión para los estudiantes. Ajá. Estudiantes que liguen la película. Ajá. Con la asignatura de, pues no sé. Con los objetivos de aprendizaje, ¿no? Con los objetivos de aprendizaje y también con los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a ponerlo todavía más complejo. ¿Qué tal? Si dejamos que lo ponga y después le ponemos ahora relacionarlo con objetivos de desarrollo sostenible para ver cómo se hace la diferencia. Ok. Vamos. Vamos a ver. Entonces, el objetivo de aprendizaje es, ¿qué te parece? Identificar las cosas causas y consecuencias de el proceso de independencia de las trece colonias. ¿Vale? Ok. Y vamos a ponerle, es que se me ocurrió la película esta de de Mel Gibson. ¿Cómo se llama la película esta de Mel Gibson? Mel Gibson la de Independencia de Estados Unidos. Ah, este, ay, Dios mío, ayúdenos, por favor, no puede ser. Llegó el El Patriota. Ajá. Sí, va. Cinta El Patriota. ¿Vale? Resumen de la película El Patriota. Aquí está. Esta cinta narra quién sabe qué. Ahí me van a hacer todas las promociones, pero bueno. Vamos a copiar esto, el desenlace, lo copiamos y le ponemos aquí la síntesis de la película y lo ponemos entre comillas. le ponemos, me falta aquí ponerle tú, 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 tú. ¿Dónde está aquí? Esta cinta narra, aquí está. La película, la película, a ver, es la de El Patriota. Y la síntesis de la película, ahí está. Vamos en dos. Para el cineforo sugiero enfocarse en las siguientes preguntas de reflexión. ¿Cómo se retaca el proceso de independencia de las tres secuelas en la película tal? ¿Crees que la película es un buen trabajo al representar las causas y consecuencias de la independencia? ¿Qué papel juega la venganza de tal? ¿Crees que Benjamín Markin te dio derecho a buscar venganza por lo que ocurrió a su familia? ¿Cuáles son las diferentes perspectivas? Me pone cinco preguntas, ¿no? Ok. Ahora, le puedo poner aquí, sugiere un producto de evaluación, de evaluación, y además establece una rúbrica analítica con tres niveles de evaluación. con tres criterios y tres niveles. Con tres criterios y tres niveles de desempeño. De desempeño. Ah, sí. Ahí está. Proyecto de evaluación. Para evaluar el aprendizaje en relación con el objetivo de aprendizaje de identificar las causas y consecuencias de la independencia de tres colonias, se sugiere que los estudiantes crean un ensayo argumentativo. Entonces, viene aquí identificación de causas y consecuencias, el ensayo identifica y explica correctamente los criterios de evaluación, y viene el nivel de desempeño de cómo se vería para cada criterio de evaluación. El nivel de desempeño sobresaliente y finalmente el insatisfactorio. ¿No? Ahora, vamos a ponerle genera las preguntas del Cineforo. Y ahí hay que ponerlas que las relacione con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Exacto. Como instrucciones y pasos a seguir para entregar a mis estudiantes, ¿no? Y, además, reformula las preguntas para relacionarlas con... Con los objetivos de desarrollo sostenible. Con los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. de la ONU. Ahí está. Instrucciones para el Cineforo. Los estudiantes deben ver la película El Patriota. Después de ver la película se reunirá en grupos pequeños para discutir. Cada grupo elegirá una representación para presentar las respuestas y las ideas principales. Después de las presentaciones se llevará a una discusión grupal. Las preguntas reformuladas para relacionarse con los objetivos de la ONU es ¿cómo se retrata el proceso de independencia de las 13 colonias en la película El Patriota? ¿Cómo se relaciona con estos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU? ¿Paz, justicia e instituciones sólidas? ¿Qué papel juega la venganza en la película tal? ¿Cómo se relaciona con el objetivo de desarrollo sostenible y me pone la misma? Paz, justicia y tal. Pero aquí abajo ¿Cómo se relaciona esta perspectiva con los objetivos alianzas para lograr los objetivos? Genera una rúbrica de evaluación para las respuestas que dé el estudiante A ver, esto me va a salir ¿Quién sabe cómo? Porque no estoy especificando muchas cosas Así es Rúbrica de evaluación Criterios de evaluación Complitud de las respuestas Cuerza y claridad Profundidad y calidad de la reflexión Niveles de desempeño Me pone ahí todos Todo bien, ¿no? Ahora reformula el Cineforo Para hacerlo divertido A manera de juego Intenta gamificarlo A ver Bienvenidos al juego del Cineforo El Patriota En este juego los estudiantes pueden aprender sobre las causas y consecuencias tal Instrucciones Preguntas del Cineforo O sea, creo que vamos entendiendo la idea de cómo lo podemos ir como sacando y jugando con él para adecuarlo como nosotros queramos ¿No? Sí, déjame ver Ahí, perdón ahí que te interrumpa si hay algún comentario igual invitarles a que nos pongan sus comentarios porque por ejemplo alguien en el chat dijo Ana Ana Núñez dijo no creo que los estudiantes de preescolar utilicen el chat GPT de secundaria para arriba bueno, el planteamiento no es que lo utilicen no estamos planteando en ningún momento que lo utilicen los estudiantes de preescolar el planteamiento aquí es que conozcamos la herramienta de IA y que veamos cómo opera pero que también veamos la importancia de pues también integrar nuestro pensamiento algorítmico nuestro pensamiento computacional nuestro pensamiento crítico y de no ver esto tampoco como la única fuente o solución ¿No? Y también hay que cuestionar las respuestas que nos da el programa y ver que esas respuestas como bien lo dijo aquí el doctor Luis pues están vinculadas ¿No? con esto y mira por ejemplo aquí ya Luis se adelantó ya le hizo la pregunta a ver adelante dice ¿Cómo pueden usar los estudiantes de preescolar chat GPT? Pueden usarlo como los estudiantes de preescolar pueden no ser capaces de dar chat GPT de manera directa sin embargo los educadores y padres de familia pueden utilizar chat GPT como una herramienta para enriquecer y mejorar la enseñanza para los estudiantes de preescolar pueden utilizar para materiales didácticos preguntas de reflexión juegos interactivos es buenísimo para crear juegos para crear juegos para niveles educativos es buenísimo eso lo he utilizado muchísimo entonces es un poco como la idea y también lo pueden usar los estudiantes quizás de otros niveles ¿No? y decir que chat GPT no es la única inteligencia artificial que hay eso yo creo que es importante que lo que lo consideremos ¿No? pero bueno para no pasarnos de tiempo ¿No? y sobre de eso me voy a saltar este videíto rapidísimo que nos dice justo algunas reflexiones de chat GPT no te preocupes Luis vamos bien de tiempo ¿Eh? vamos bien ¿Sí? entonces vamos a ver rapidísimo el pequeño videíto pongo por acá un poquito déjenme que no lo está traduciendo rapidísimo subtítulos traducidos automáticamente lo queremos en español ahí está esto también es inteligencia artificial entonces vamos a ver es rapidísimo vamos a ver vamos a ver es lo que estábamos platicando un poquito que es un poquito la diferencia digamos entre los modelos anteriores y el modelo que actualmente se utiliza ahora sobre de esto rapidísimo ahora sí podemos pasar déjenme pasarlo para acá ¿a qué se puede realizar con chat GPT? y ahí es interesante porque lo que le pedí al chat GPT para que me reflexionara es a partir de la taxonomía de Bloom indica qué tareas cognitivas puedes y no puedes realizar justifica tu respuesta resulta ser que si nosotros vemos la respuesta pues básicamente dice que puede hacer algo de todos los diferentes niveles taxonómicos si ustedes recuerdan a Bloom pues en memoria pues puede recordar información en comprensión puede comprender el significado del lenguaje natural y las estructuras no como tal el significado de cada palabra puede aplicar conocimientos previos para responder preguntas y realizar tareas puede analizar el lenguaje natural y estructuras gramaticales puede generar texto original pídanle por ejemplo que escriba una poesía al estilo de Shakespeare o al estilo de lo que ustedes quieran lo va a ser buenísimo y evaluación puede evaluar la coherencia y relevancia de respuestas que proporciona yo he hecho un ejercicio de repente donde le meto por ejemplo le digo la instrucción que estoy dando a mis estudiantes es que elaboren una reflexión acerca del texto tal que trata sobre X, Y, Z te voy a dar los textos de mis estudiantes dales una retroalimentación obviamente leo los textos de los estudiantes me da la retroalimentación y lo que he visto es mucha consistencia entre el tipo de retro que yo le daría a los estudiantes y lo que me arroja ChatGPT hay cosas que se equivoca no es perfecto porque obviamente digo hace el análisis de los documentos y demás pero sirve mucho para tener una base y poder escribir retroalimentaciones mucho más digamos sofisticadas para nuestros estudiantes yo tengo una clase grande entonces a mí me ha ayudado mucho para hacer mucho más eficiente el proceso de evaluación no se lo dejo completamente pero me sirve de insumo para después hacer digamos las retroalimentaciones ahora ¿qué no puede realizar ChatGPT? pues fíjense que dentro de los niveles taxonómicos los que nos pone en particular que no puede hacer son cuestiones de aplicación análisis evaluación y síntesis es decir los más complejos por ejemplo dice no puede resolver problemas complejos no puede identificar patrones y relaciones de manera significativa no puede evaluar la calidad o la validez de información o sea esto es importante porque fíjense como yo lo utilizaba para que me tratara de dar información acerca de retroalimentación de mis estudiantes pero no es que no es que hable acerca de la validez de la información de mis estudiantes sino por ejemplo errores de tipo gramaticales o que le hizo falta desarrollar ideas yo tengo que poner un poco más de insumo síntesis no puede generar obras de arte o de diseño originales no porque lo que hace es que las copia o sea genera modelos probabilísticos que te permite generar obras de arte digamos como poesía y demás pero no es que las sean originales sino que las compone a partir de lo que ya sabe y este este cuate lo encontré hace poquito no es un cuate africano el doctor que propuso esta pirámide y es muy interesante porque justo nos narra acerca de pone cuatro niveles de pensamiento y dice pensamiento fragmental lineal jerárquico y de conexión y es que si ustedes se acuerdan cuando surgió Google que se empezó digamos a normar el uso de Google en el salón de clases pues ahí era muy sencillo como docentes ¿no? que pues antes preguntábamos por ejemplo oye ¿cuáles cuáles son las leyes de reforma? ¿no? dime cuáles son las leyes de reforma y entonces pues el estudiante se metía a Google ponía la pregunta y pues le salía la respuesta ¿no? entonces la cosa que hicimos como docentes pues fue relativamente sencilla vamos a ponerla entre comillas que fue que en lugar de poner cuáles son las leyes de reforma ¿no? ahora le preguntamos ¿por qué si Benito Juárez ¿no? fue formado por digamos en escuelas religiosas ¿por qué llegó a escribir las leyes de reforma? entonces lo que hacíamos era que subíamos el nivel de complejidad cognitiva resulta ser que si yo le hago esa pregunta a Chad GPT pues ya lo puede hacer ¿no? y me puede dar información que puede ser muy interesante tomado como punto de partida al día de hoy no basta con subir la complejidad cognitiva para asegurarnos por ejemplo que un estudiante lo pueda o no lo puede utilizar de manera buena como lo hacíamos en Google en ese sentido digamos esta pirámide de pensamiento se me hace muy interesante porque lo que nos dice justo es el tipo de pensamiento al cual puede llegar a realizar Chad GPT entonces nos habla por ejemplo de que un pensamiento fragmentado de identificar elementos de describirlos ¿no? de definirlos lo puede hacer ¿no? de hecho una cosa que me encanta hacer con Chad GPT por ejemplo el otro día estábamos viendo un tema de inferencia estadística y no más no lográbamos aterrizar la idea ¿no? y le dije le dije a Chad GPT explica qué son los grados de libertad como si fuera explicado a un niño de cuatro años y la respuesta que me dio fue muy interesante me sirvió muchísimo ¿no? para explicarle también a los estudiantes eso es conocimiento fragmental conocimiento lineal por ejemplo es lo que nosotros podemos hacer cuando le damos información a Chad GPT o a Google ¿no? y le decimos resúmeme esta información pues eso lo puede hacer ¿no? colectar clasificar algo que me ha servido mucho en investigación educativa es darle por ejemplo ítems y decirle clasificalos de acuerdo a esta teoría y me los clasifica ¿no? entonces veo cómo los ítems se relacionan con las categorías que yo estoy definiendo luego jerárquica y esto es hasta donde llega Chad GPT ¿no? que permite criticar formular hipotetizar evidenciar diferenciar investigar ¿no? aquí ya lo que implica es otro tipo de pensamiento que nos permite a nosotros digamos unir cosas ¿no? pero unirlas a partir o sea crear pequeñas inferencias eso ya puede hacer Chad GPT lo que no puede hacer al día de hoy es esta parte que le llama network ¿no? network en particular se refiere a cuestiones como lo vimos anterior ¿no? en la lámina anterior en particular derivadas de la creatividad y de pensamiento noble ¿no? y mucho es pensamiento crítico pero pensamiento crítico le llamo como Juan Carlos Silas daba académico del ITESOS daba un término que me gustó mucho que antes decíamos que teníamos que tener alfabetización ¿no? informacional ¿no? y ahora tenemos que tener alfabetización de inteligencia artificial ¿no? y en ese sentido a eso se refiere este tipo también de conocimiento de network que tenemos que ver si lo que nos da vale la pena no vale la pena de qué manera lo podemos refinar o sea el trabajo que nosotros tenemos que hacer ahora es refinar este tipo de insumos ¿no? y si se dan cuenta por ejemplo allí entran muchos temas que ya vamos a decantar ¿no? pero muchos temas en particular de dilemas éticos del uso de esta información por ejemplo por parte de los estudiantes o de los docentes ¿no? pero si se dieron cuenta en la interacción que hice del cineforo pues me dio un primer cineforo pero yo lo fui y refine y refine y refine y refine o sea no es que CharGPT me lo diera per se yo tuve que meterle mucho proceso intelectual para poder refinar este producto en ese sentido ahí queda un poco el dilema también de si este producto yo lo puedo usar ¿no? porque al final CharGPT es como una herramienta es un proceso de análisis de datos entonces al final queda la duda por ejemplo si este producto final refinado es producto mío con colaboración de CharGPT o es de CharGPT pues en realidad si se dan cuenta todo el esfuerzo cognitivo que pusimos ahí pues en realidad un proceso muy interesante que nos permitió a nosotros generar un producto novel ¿no? pues también claro que eres el coautor de eso o sea tuviste que generar todo ese insumo todo ese prompteo para poder generarlo entonces siempre está también ahí tu coautoría simplemente que estamos utilizando esta herramienta para generarla el asunto es cuando llegamos al punto por ejemplo de copiar y reflexivamente lo que nos da CharGPT si yo le digo a un estudiante genera un ensayo de tal lo va a hacer ¿no? lo va a hacer y ahí por ejemplo el principal detractor de CharGPT es Sanom Chomsky ¿no? que si ustedes le ponen en internet en YouTube Noam Chomsky y le ponen ahí CharGPT les va a salir una entrevista que dice él bajo su idea y no lo cambias de posición ¿no? que CharGPT al final es un plagio pero más bien ¿cómo le llaman? un plagio con alta tecnología ¿no? pero en realidad no es que sea pensamiento creativo ¿no? pero a mí yo les diría o sea para mí en realidad esto de CharGPT a partir de todos los prompts que se generan para mí literalmente me clarifica el pensamiento ¿no? o sea me permite clarificar mis ideas potencia mi creatividad ¿no? y me exige pensamiento crítico entonces es una herramienta que me permite esas tres cosas entonces hay ahí decir que es bueno o malo es difícil ¿no? yo creo que hay muchas luces y sombras y ya para ir cerrando justo y pasar como sesión de preguntas y respuestas ¿no? ¿cómo puede ayudar a los docentes? pues me dio aquí varias opciones nosotros ya hemos visto algunas cosas que puede hacer CharGPT ¿no? pero por ejemplo puede proporcionar respuestas a preguntas frecuentes de los estudiantes ¿no? yo le puedo preguntar oye sobre esta temática sobre este objetivo de aprendizaje ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que se pueden hacer los estudiantes? ¿cuáles son los errores más frecuentes que tiene un estudiante al hacer una división o al hacer ¿cómo se llama? o al tratar de relacionar dos contenidos o a cualquier cosa eso lo puede hacer personalizar el aprendizaje digo esto implica ya hay temas ahí de equidad detrás ¿no? pero si yo tengo por ejemplo CharGPT con todos los estudiantes ¿no? con el prompteo correcto yo lo que puedo hacer es que le dé feedback inmediato a los estudiantes CharGPT ¿no? y esto es algo que se pensaba que iba a ser imposible ¿no? o sea personalizar se decía diferenciar el aprendizaje ¿no? dar opciones a los estudiantes pero ahorita estamos gente en el labor de la posibilidad de personalizar el aprendizaje lo que antes no podíamos evaluar el conocimiento hasta cierto punto crear materiales de aprendizaje esto es buenísimo pídanle lo que ustedes quieran ¿no? juegos prácticas de laboratorio ¿no? las prácticas de laboratorio son buenísimas porque le dices incluyeme materiales necesito que solamente para enseñar este tema de mezclas homogéneas heterogéneas necesito porfa que solamente utilices materiales caseros que pueda encontrar en mi cocina entonces es muy interesante ¿no? proporcionar retroalimentación también dice fomentar la colaboración ¿no? proporcionar asistencia en tareas ¿no? puede ayudar a un estudiante para poder realizar o digamos responder una tarea fomentar el pensamiento crítico de eso nos obliga todo el tiempo proporcionar retroalimentación en tiempo real y proporcionar retroalimentación basada en datos ahora ¿cómo puede ayudar a los estudiantes? dice obtener respuestas a preguntas específicas encontrar recursos de aprendizaje esto no lo sé la verdad no creo porque se equivoca mucho y te da fuentes que no existen practicar habilidades es buenísimo por ejemplo si ustedes le dicen oye estoy aprendiendo a resolver problemas que integren por ejemplo medidas de tendencia central y de dispersión dame una serie de ejercicios y conforme de los sencillos a los complejos y conforme yo vaya resolviéndotelos o sea que actúe él como si el que te preguntara ¿no? conforme yo te los vaya resolviendo incrementa la dificultad es buenísimo para eso practicar habilidades recibir retroalimentación inmediata y participar en actividades de aprendizaje colaborativo obtener asistencia en tareas y trabajos escolares les puede ayudar practicar la comprensión lectora prepararse para exámenes explorar intereses personales desarrollar habilidades de pensamiento crítico ¿no? entonces voy a proyectar rapidísimo este video ya con eso voy cerrando y me paso a la parte como de conclusiones y de ética ¿no? y me paso para acá en particular un segunditito le pongo aquí que me lo traduzca ay Dios mío tradúcelo es que me pone esto a ver tradúcelo no me dejo bueno no te preocupes aprovecho mientras para decirles a nuestros participantes porque tenemos un buen número de participantes que vayan formulando sus preguntas formulen sus preguntas y compártanoslas para que se las pasemos aquí a Luis adelante Luis yo de verdad la invitación les paso rapidísimo el link del video está muy interesante porque justo habla del cambio del proceso de pensamiento que tenemos que hacer ¿no? de verdad estamos en un punto de inflexión donde el tipo de habilidad cognitiva y de tareas que se van a requerir en el salón de clases va a cambiar va a cambiar bien cañón decía Sugata Mitra ¿no? que la mayoría de las discusiones que tenemos como docentes siempre son sobre la metodología y no sobre qué realmente es lo que vale la pena enseñar y de verdad creo que con el labor de la inteligencia artificial lo que va a valer la pena enseñar es decir lo curricular va a cambiar entonces ahí vamos a tener que ver empezando de educación superior hasta básica qué tipo de cosas este tipo de herramientas nos habilita a pensar de maneras distintas cuáles son ese tipo de actividades cognitivas que antes no realizábamos que ahora podemos potenciar a través de este tipo de herramientas es decir gente aunque ya hemos visto muchos cambios metodológicos que podemos hacer que nos hacen la vida más fácil de verdad de verdad piensen que esto va a ir más a fondo esto nos va a cuestionar cuáles son qué es lo que vale la pena enseñar en el salón de clases y en las aulas entonces no es un cambio metodológico va a empezar por ahí pero va a ser un cambio ontológico ideontológico de la educación entonces qué cuidados tenemos que tener al usarlo y ahí le pedí oye dame un listado de afirmaciones sobre los límites del uso de chat GPT en el salón dirigido a estudiantes como manera de checklist obviamente esto lo modifiqué no me gustaron todas las que puso le puse chat GPT no debe ser utilizado para reemplazar la participación activa en clase y el compromiso con el material cuando se emplee se debe declarar el uso de chat GPT como si fuera una fuente más no se debe utilizar chat GPT para completar tareas y trabajos escolares sin haber realizado una contribución personal significativa no se trata copiar y pegar y la contribución personal significativa puede ser el evaluar lo que te puso chat GPT entonces para eso vamos a tener que elicitar el pensamiento o sea mucho de lo que hagamos con chat GPT o demás que los alumnos lo utilicen por ejemplo vamos a tener que pedirle cuál fue el proceso de pensamiento para llegar a esa respuesta no se debe depender exclusivamente de chat GPT no siempre proporción información precisa o completa el uso de chat GPT debe utilizarse para mejorar la comprensión y el aprendizaje no para evitar el trabajo y participación se espera que los estudiantes se utilicen de manera autónoma y responsable y es importante respetar la privacidad de otros estudiantes y no compartir información confidencial o personal a partir de chat GPT jamás ese es un punto bien importante entonces pues de manera general rapidísimo ese es digamos como un esbozo rapidísimo de qué es lo que puede hacer chat GPT de qué manera y pues sería interesante ver justo algunas de las reflexiones que han tomado como les digo a mí lo que sí me gustaría decirles rapidísimo es chat GPT y cualquier tecnología no hay que verlas como blancos y negros yo creo que hay demasiadas tonalidades de grises y eso es sobre lo que tenemos que reflexionar así es Luis y precisamente en esta reflexión te puedo compartir dos cosas primero que tenemos una nutrida asistencia los cafés desde los cafés que hemos tenido más asistencia había muchas expectativas y pues esperamos que se vayan cumpliendo y sobre todo que también vayan cuestionando y generando este debate que se necesita generar en la educación más que prohibir la tecnología hay que ver qué hacemos con ella cómo la estamos trabajando y creo que lo que nos acabas de ejemplificar hoy con tu brillante participación pues ha sido eso todas las posibilidades y las necesidades te voy a compartir algunas de las preguntas y de los comentarios que hay por ejemplo Gerardo Carrillo dice que está realizando una tesis doctoral sobre el uso de la inteligencia artificial como herramienta auxiliar en la actividad docente en educación superior y que le gustaría entrar en contacto contigo yo creo que más que nada es por esta cuestión de incorporar esto del chat GPT y por ejemplo también aquí bueno hablan sobre pues sí repetir los prompts pero no se trata de que le repitamos los prompts se trata de que desarrollemos esas habilidades como bien lo dijo Luis de generar los prompts entonces acá por ejemplo dice Nancy Peret dice como referencia como referencia a chat GPT los materiales que informa ¿quién es el autor de las preguntas originales que copia para dar la respuesta? ok este pues en realidad si bien tiene una base digo rapidísimo para ponernos en contacto pues sí ahí tienen mis datos y demás él ya se los pasa también en Twitter vamos a publicar ahí el del foro de hoy el Twitter es arroba medina wal entonces con mucho gusto por ahí seguimos la discusión y pues de este tema de las referencias pues en realidad mencionarles que si bien tiene una base ¿no? de referencias pues esas referencias en realidad si no cumplen con lo que yo le estoy pidiendo por ejemplo si le pido oye dame investigaciones educativas sobre el uso de chat GPT en educación pues no había en el momento en que fue entrenado entonces las va a inventar pero si yo le pido por ejemplo dame libros de metodología de la investigación pues si me va a dar el San Pieri me va a dar los clásicos eso si me lo va a dar ¿no? y hasta yo le puedo poner ¿sabes qué? dámelo en formato APA MLA Harvard lo que quiera y lo va a hacer el punto importante es que nosotros tenemos que tener conciencia de que nada de lo que pone ahí es necesariamente verdad entonces tenemos que estar bien atentos sí y eso es parte de lo que esta plática esta charla invita o sea que no veamos el chat GPT como esto que comentaste copiar y pegar sino veámoslo como una oportunidad para ampliar nuestras habilidades de pensamiento y también ver lo que tenemos que enseñar ¿no? pensar de manera distinta adelante Luis y cómo referenciar chat GPT y los materiales pues en realidad si tú lo buscas aquí en APA ¿no? en este obviamente menos va a haber ¿no? más bien lo que nosotros tenemos que hacer literalmente y lo que hago al día de hoy que es lo que he visto que muchos hacen es indicar en el cuerpo del texto al inicio o al final que algunas partes fueron utilizadas con chat GPT y sobre todo tratar de indicar con qué fines fue utilizado chat GPT por ejemplo hice un proyecto de investigación y varios de los códigos que generé para el análisis de datos pues fueron a partir de chat GPT entonces especificé en el proyecto de investigación que la finalidad de uso de chat GPT fue para generar código para el análisis de datos ¿no? entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita indicar qué se utilizó y cómo se utilizó ok y en eso de los usos hay dos preguntas que las voy a unir por cuestiones de tiempo porque hay muchos comentarios este José y Vicky por ejemplo José pregunta ¿aplica para contenidos de asignaturas de programación? utilizarlo de manera interdisciplinaria con otras asignaturas por ejemplo física, matemáticas, programación y Vicky también dice tenía otra perspectiva del uso de chat GPT pero ahora veo un gran potencial y en cuanto al problema de plagio ya están diseñando software para eso ¿qué tan efectivos pueden ser los softwares de plagio para detectar ese plagio en una tarea completamente copiada y antiética generada con chat GPT? también ahí te vamos a aprovechar para preguntar adelante Luis vale de la primera pregunta es bueno para esta parte de programación es buenísimo para generar código de programación aunque hay otros en particular derivados también de OpenAI que son mejor para programación lo que tiene aquí por ejemplo es que yo le puedo decir generame un tip una tutoría para aprender a programar en tal contenido y lo va a hacer y te lo va a dar con ejercicios y todo eso está padrísimo y esta parte de interdisciplinaridad totalmente cuando yo no tengo idea de cómo dar una clase le digo oye es que quiero relacionar los objetivos de desarrollo sustentable con el patriota vean lo que hizo lo que hicimos sí lo hicimos denle usted la vuelta y diga relacióname química con este tema y lo va a poder hacer claro si yo le pido algo muy disímil pues va a ser muy raro pero al final sí te da muchísimas ideas que se pueden retomar buenísimas y de la segunda pregunta de este tema de identificar los los textos o los productos de inteligencia artificial en realidad están en pañales y el problema viene desde el inicio del modelo que el modelo no tiene lo que le llaman marca de agua para identificar si fue generado por algún modelo digamos del lenguaje natural sobre todo si ustedes se meten a playground que es el original hay un parámetro en playground que se llama ay se me fue el nombre se llama temperatura tú le puedes poner ahí temperatura más y menos y eso lo que te permite es que parezca más guaje elaborado por humano que de inteligencia artificial entonces hay muchas formas de que aunque ya se creó estos algoritmos de detección de 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 inteligencia pues son estacionales mientras que que no poder identificar si o sea con seriedad si un trabajo fue elaborado por este tipo de algoritmos aunque ya hay avances así es y bueno en los comentarios pues todavía o sea por ejemplo nos nos pregunta bueno más bien te pregunta José Cruz Morán si podrías proporcionar bibliografía o documentos para introducirnos en esta propuesta cómo está evolucionando estas experiencias de investigación y documentación en el uso de esta de esta herramienta de IA en la educación sí pues evidentemente es un tema muy noble entonces todo lo que van a encontrar ahorita en realidad son documentos exploratorios yo ahí tenemos un sitio web donde hemos curado algunas de las herramientas en particular de de chat GPT y todos los documentos en realidad son muy o sea todavía no están no hay investigación al respecto ahorita estamos de hecho nosotros conduciendo alguna investigación conozco una investigación de un investigador me parece que de de Sonora que de hecho salió en el periódico que lo que hizo fue comparar textos de alumnos con textos de IA evaluados por docentes ¿no? pero en realidad toda la toda la información es muy incipiente todavía el último documento que me pasaron bueno ahí se los compartimos igual a través de de Twitter y demás es un documento que es específico para docentes de cómo utilizar chat GPT ¿no? pero hay literatura muy incipiente miren se llama de parto pantalla comparto pantalla aquí rapidísimo acá está present share screen perdón este es el último que me pasaron la verdad computadoras que aprenden guía básica para docentes o inteligencia artificial en educación de Diego Craig este es el último que he visto que han escrito 2023 si se dan cuenta o sea todo es novel ¿vale? claro entonces este y este es common share creative commons o sea lo pueden distribuir libremente pero hay muy poco texto todavía al respecto seguramente sacaremos algo y espero Elvia que me ayudes escribirlo pero todavía no pues sí consideranos ahí porque estamos viendo que también tenemos una gran oportunidad como investigadores educativos y pues de aportar también sí claro de cuestionar así como lo dice Janet ¿no? que es una herramienta interesante pero interviene también estos aspectos éticos del docente del estudiante del contexto universitario precisamente eso es lo que nos invita Luis no solamente a usarla sino también a usarla con ese sentido reflexivo y bueno Luis pues un montón de preguntas un montón de comentarios y muchas felicitaciones por esto creo que es de los cafés como te decía que hemos tenido más impacto y trascendencia y pues bueno aquí te dan unas últimas preguntas que si se espera que siga siendo gratuito y cómo andamos en esas situaciones de ese enganche porque eso también es uno de los peligros de la IA ¿no? de repente engancharnos si ahora empezar a depender y también eso nos toca a nosotros hacer como educadores ¿no? intervenir en esas codependencias tecnológicas ¿qué sabes al respecto? Sí ahí les tengo una mala noticia nunca ha sido gratuito de hecho cuando tú inicias sesión te dan 18 dólares de consulta entonces todavía no nos lo acabamos pero en el momento en que nos lo acabemos vamos a tener que empezar a pagar y de hecho ya el modelo de pago ¿no? que se ya plus mensuales 400 no está baratito no ha sido y ese es uno de los riesgos que se viene que vemos que uno de los creadores de OPA ha dicho que justo se viene y hay porque quería pero ya lo están comenzando ¿no? entonces ahí hay que tener cuidado justo en sí es parte de eso y también es parte bueno ahorita es chat GPT al rato va a ser otra herramienta y van a ser otros planteamientos dentro de la IA y pues tenemos que ir preparándonos para esto pues Luis muchísimas gracias no sé si quieras dejarnos un mensaje ya para cerrar esta esta presentación sí pues yo nada más les diría justo que tomaran insistiría ¿no? que tomaran chat GPT como una herramienta que clarifique el pensamiento potencia la creatividad y que nos permite y nos obliga a ser pensadores críticos ¿no? pues en ese sentido yo invitaría ¿no? a que no siempre cuando sale una tecnología lo primero que hacemos muchas veces es prohibirla ¿no? eso ya pasó en Nueva York en algunas universidades en Inglaterra ya me han dicho varios colegas que ya prohibieron en el uso de chat GPT y en realidad pues esto va a ser una herramienta que va a cambiar la manera también en que pensamos ¿no? entonces en la medida en que no alejemos la escuela de la realidad ¿no? que es algo que nos ha pasado es en la medida en que también mejoremos digamos en todo este tema de enseñar no solamente de cómo enseñar entonces experimenten experimenten equivoquense ríguenla ¿no? vean qué funciona qué no funciona ¿no? dejen a sus estudiantes jugar con ella ¿no? al final va a estar aquí y va a evolucionar y va a ser todavía mucho más poderosa entonces no se no 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 se cierren a experimentar y lo de siempre no hay que verlo como blancos y negros es una es una tonalidad de grises eso es muy importante la última reflexión la última reflexión que alguna vez me dijo un colega justo en una presentación que tenemos chat GPT no olvidar también que chat GPT funciona como un espejo no nos si lo que decimos si lo que nos al final yo le dije si un espejo de ¿no? siempre tenemos que pensar que lo que nos da ¿no? puede ser válido incorrecto correcto etcétera ¿no? pues bueno pues muchísimas gracias de verdad Elvia no pues gracias a ti Luis esperamos que no sea la última vez que te vemos por acá en el café seguramente vamos a tenerte más seguido por acá y pues gracias a todos nuestros participantes les invitamos a que el próximo jueves también nos sintonicen porque tenemos hablando de este último de este comentario que hizo Luis un chat y también una charla bastante interesante con la parte de la transculturación digital entonces para el próximo jueves hablaremos sobre transculturación digital y pues están cordialmente invitados y recuerden que con o sin chat GPT con o sin inteligencia artificial la vida es aprendizaje y el aprendizaje es vida así que seguimos en sintonía Luis abrazos virtuales gracias un abrazo y buena tarde buena tarde y chau y chau Gracias por ver el video.